¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Otra vez aquí Marichuchichuchis con un nuevo video. Pues al día de hoy vamos a preparar un riquísimo y delicioso y sabroso niño envuelto. Este niño envuelto yo lo quiero preparar con crema pastelera y un poquito de mermelada de frutas rojas. Pues bueno amigos, amigas, sin más cuento comenzamos con nuestros ingredientes. Bueno pues para este niño envuelto vamos a ocupar 5 huevos, las yemas separadas de las claras, 2 cucharadas de vainilla, 1 taza de harina cernida, 1 taza de azúcar, 1 lata de lechera. Pues bueno amigos, amigas, para preparar esta riquísima crema pastelera son muy pocos los ingredientes y la verdad la vamos a preparar así de rápido. Pues bueno, lo que vamos a ocupar, 1 litro de leche, 1 taza de leche aparte, 2 cucharadas de vainilla, 1 taza de azúcar o depende si tú eres más dulce le puedes poner más, media varita de canela, 3 cucharadas así copeteadas de maicena, las vamos a poner en un recipiente. Bueno pues para esta riquísima mermelada que vamos a preparar realmente es muy muy sencilla y solamente vamos a necesitar 3 ingredientes que son medio kilo de frutas rojas, 2 tazas de azúcar y media taza de agua. La verdad es que es muy muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Pues bueno vamos a comenzar con los procedimientos de nuestra mermelada, de nuestra crema y de nuestro pan. Bueno pues lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a hervir el litro de leche con la canela. Bueno pues ahora vamos a esperar que casi empiece a hervir o que hierva más bien. Cuando ya hierve la vamos a dejar 5 minutos aproximadamente para que suelte ese rico sabor de la canela, pero antes ahorita le vamos a integrar, vamos a ponerle la vainilla y vamos a esperar a que hierva. Por otro lado vamos a preparar la leche, le vamos a integrar la maicena y la vamos a diluir. La vamos a tener lista para cuando ya necesitemos vaciarla en nuestra leche. Y la vamos a mezclar muy bien para que se diluya. La leche tiene que estar fría porque si no entonces se nos va a hacer bolas y por eso necesitamos que esté fría en la que vamos a diluir la maicena. Bueno pues ahora vamos a esperar a que hierva nuestra leche, esto lo vamos a reservar. Bueno aquí ya está casi por herir mi leche, voy a integrarle el azúcar, revolviéndola. Esta canela se desbarató pero no hay ningún problema, al contrario va a darnos mejor sabor para nuestra crema pastelera. Ustedes van a probarla si es que les gusta, más dulce la van a probar. Y si se les hace un poco desabrida le pueden poner más azúcar. Para mi gusto quedó perfecta con un litro de leche y una taza de azúcar. Las dos cucharaditas de vainilla le resalta mucho el sabor. Ahora solamente vamos a esperar a que hierva y a que suelte más el rico sabor la canela. Pues esta leche ya está, ya está queriendo hervir. Ya me está arrojando espumita. Vamos a tener mucho cuidado de que no se nos vaya a tirar. Podemos estar haciendo esto con la cuchara para que no se tire la leche. Bájenla a la lumbre para que no se les vaya a tirar. Olvidaba mencionarles esto. El color amarillo, muchísimas disculpas, les pido de que no les dije, pero le vamos a poner 6 gotas o 7, depende. Miren aquí ya está volviendo, está regresando al hervor otra vez. Ya agarró su tono amarillito. Ahora sí, vamos a ponerle la maicena. Vamos a revolverla nuevamente porque sí se alcanza a asentar la maicena. Vamos a integrarlo. Y ahora vamos a esperar a que espese. Ya está espesando. Es momento de apagarle a la lumbre y de colarla porque si no es momento de enfriar, se va a hacer muy, muy espesa. Como pueden ver, ya está espesa y todavía no enfría. Bueno, pues vamos a colar nuestra crema. La voy a vaciar yo aquí mismo. Mi estufa dura un poquito caliente, ya les he dicho en otros videos. Quiero que con lo calientito se espese un poquito más. Pero si ustedes la sacan así, no hay necesidad de que la regresen. No hay ningún problema. Esta cremita al momento de enfriar es como va a espesar. Así que vamos a esperar a que enfríe. Vamos a esperar a que nuestra crema enfríe para poder usarla. Bueno, pues vamos a poner aquí nuestra fruta. Pero lo primero que vamos a poner va a ser la media taza de agua. Y las dos tazas de azúcar. Vamos a revolverla. Vamos a esperar un poquito para poner la fruta. Aquí ya quiero empezar a hervirme azúcar. Le voy a poner la fruta. Y como pueden ver, no va a necesitar agua. Más que la media taza, no es necesario que le pongamos mucha agua. El trabajo de hacer la mermelada es de que cuando ya hierve la tenemos que estar meneando para que no se nos vaya a pegar. Y pues vamos a continuar con nuestra mermelada. Ahorita vamos a esperar a que hierva. Ahorita no se pega. Y vamos a esperar a que hierva bien para estarle meneando ocasionalmente. O si vemos que se nos quiere pegar, sí le tenemos que estar menea y menea. Al final, cuando ya esté en el espesor que la queremos, sí le tenemos que estar meneando constantemente. Como pueden ver, aquí ya está hirviendo. Vamos a dejarla un poquito más que esté hirviendo. Cuando empieza a espesar es cuando tenemos que estar meneando para que no se nos vaya a pegar. Ahorita todavía puede hervir así. Yo la bajé a la mitad de la lumbre. Así que bájenla por favor para que se siga cociendo muy bien nuestra fruta. La mermelada que yo preparé, no pude grabar el total y el final de esta mermelada. Porque tuve que salir y tuve que apagarla antes de tiempo. Pero más o menos te voy a dejar como es que yo la hice. Bueno pues vamos a comenzar con las claras a punto de turrón. En este punto la voy a ir integrando la mitad del azúcar y lo voy a seguir batiendo. Vamos a ponerle la otra mitad de azúcar. Mucho ojo, este es opcional. Quien tenga el cremor tártaro le pone una cucharadita de la más pequeña. Y eso nos va a ayudar a que se conserve a punto de turrón nuestra clara más tiempo. Pues como pueden ver ya dejó unos piquitos. Ya está lista nuestra clara con la azúcar y el cremor tártaro. Ahora vamos a batir las yemas. Y le vamos a integrar la lata de leche. Junto con la vainilla. Ahora sí la vamos a batir muy bien. Cuando ya está bien mezcladas las yemas con la lechera y la vainilla. Vamos a incorporar poco a poco las claras. Esto nos va a ayudar a que tenga nuestra mezcla una textura muy muy bonita y uniforme. Vamos a compartirlo en tres partes para poderlo mezclar bien. Cuando ya está bien revuelta vamos a irle poniendo la harina. Vamos a ponerle la mitad aproximadamente. Y la vamos a envolver con mucho cuidado. Vamos a ponerlo en la otra mitad. Y vamos a seguir mezclando con mucho cuidado. Vamos a checar que esté muy bien mezclada porque si no nuestra mezcla no va a quedar bien. Para esto le vamos a poner spray o mantequilla o manteca o aceite o lo que ustedes gusten. A una charola y le vamos a poner papel mantequilla. Ahora vamos a poner nuestra mezcla. Y vamos a poner la mezcla. Y vamos a procurar de que no quede gruesa porque no lo ocupamos grueso. Vamos a ayudarnos de una miserable para expandirla. Y como podrán ver a mí me sobró de mi mezcla ya que mi charola es un poco pequeña. Así que voy a poner una más. Y esta es aún más pequeña que la otra. Así que me van a salir dos niños envueltos. Si ustedes tienen una charola más grande la pueden poner ahí. No hay ningún problema. Es mucho mejor. Yo en esta ocasión no tengo más que pequeño y es lo que estoy haciendo. Ocupamos de que si esté bien distribuida la masa en las esquinitas y en toda nuestra charola. Vamos a meterlas ahora al horno. Y no va a ser mucho tiempo que va a durar. Las vamos a estar checando. Y aproximadamente en 10 o 12 minutos les vamos a introducir un palillo. Y si sale limpio es que ya está. Bueno pues aquí ya salió el más pequeño. Estuvo más rápido que el otro y sí quedó un poco más delgadito. Lo que vamos a hacer con mucho cuidado lo vamos a voltear aquí. Porque lo vamos a dejar enfriar en esta manta. En una manta o en una servilleta lo vamos a poner. Y vamos a quitarle este papel. Con mucho cuidado porque está muy delgadito. ¡Tarán! Bueno pues el secreto de este pan es envolverlo así calientito porque si no ya no vamos a poder después. Vamos a envolverlo y lo vamos a dejar enfriar aproximadamente unos 10 minutos. Para poder rellenarlo. Y así vamos a hacer lo mismo con el otro pan. Bueno pues aquí ya salió el otro. Este duró 14 minutos. El otro duró 12 minutos. Y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a voltear. Tiene que ser rápido para que no lo vayamos a romper. Vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a quitar el papel con mucho cuidado. Ahorita que está caliente. Para que no se lo vaya a pegar más. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a envolver. Para poder rellenarlo. Y así lo vamos a dejar aproximadamente también de 10 a 15 minutos o 20. Bueno pues aquí tenemos el siguiente. Yo lo quiero adornar igual. Ya sé que ustedes les quieran poner otra cosa diferente. Bueno vamos a ponerle la cremita. Bueno vamos a ponerle la cremita. En este lado del pan no le vamos a poner porque si no al momento de enredarlo, al momento de darle la vuelta se nos va a salir todo. Le vamos a ponerle la cremita. Le vamos a poner poquita mermelada a este de... Ahora sí con mucho cuidado lo vamos a envolver con este papel mantequilla. Bueno pues aquí ya está nuestro niño envuelto al grande. Lo vamos a ponerle la cremita. Lo vamos a ponerle la cremita. Lo vamos a ponerlo muy muy sencillo. Con azúcar glas. Y una coladerita. Y así quedó nuestro niño envuelto ¡Ey! ¡Por fin! ¡Bravo! Bueno, pues ahora vamos a probar esta ricura de niño envuelto Pues bueno amigos, amigas, aquí ya tengo mi pedazo de niño envuelto Este sí, no me pude evitar probarlo aquí ante la cámara Porque la verdad es que queda muy muy rico Y pues la verdad a mí ya se me está haciendo agua la saliva, queda muy blandito Esa crema pastelera la verdad es que yo la quise dejar un poquitito más flojita, más líquida Para que remojara bien nuestro pan y no quedara seco Y la verdad ya se me está haciendo agua la saliva y pues vamos a probar Bueno, pues vamos a seguir probando nuestra ricura Vamos a probar La verdad es que ese pan queda muy muy bien Y aparte la lechita lo hace sentirse húmedo Muy rico sabor que agarró la crema pastelera junto con esta rica mermelada La verdad es que quedó muy muy rico No está empalagoso, no está desabrido, quedó en un punto muy muy rico Así como preparamos esta crema pastelera les va a rendir muchísimo Si quieren preparar menos solamente van a poner menos de la cantidad de la que pusimos Pues bueno amigos, amigas hemos llegado al final de este video Espero y deseo de todo corazón que les haya gustado muchísimo esta receta Prepárenla, es muy muy fácil Van a ver que les va a encantar Para mí me encantó, me fascinó Yo lo había probado antes pero si el pan estaba un poco más seco Preparen esta crema pastelera así un poquito más líquida Y eso les va a ayudar para que su pan quede un poco mojadito Un poco húmedo y va a agarrar un sabor muy muy rico Pues bueno amigos, amigas me despido No antes sin mandarles saludos a Jorley Ella nos escribió en el video de cuando yo recibí mi green card Pues muchísimas gracias por todos los bellos deseos Te deseo también lo mejor amiga de todo corazón Que también todo vaya muy bien para ustedes Y también le quiero mandar saludos a Marta Hernández Quiero empezar a mandarles saludos a todos los nuevos suscriptores Y también voy a buscar a los anteriores que tenemos Y me voy a dedicar en un video para mandarles saludos a todos Eso espero Pues bueno amigos, amigas los dejo con este riquísimo sabor de boca La verdad es que quedó muy muy rico Y espero que lo preparen y van a ver que les va a encantar Pues bueno amigos, amigas nos vemos en otro video más de Chichuchis Hasta la vista mis babies Y aquí tengo unas invitadas ¿Qué les gustó? El niño envuelto Hasta la vista mis babies Pues bueno amigos, amigas Ya mis invitadas ya se despidieron Ya se comieron también ella su pedazo del niño envuelto Y les encantó Pues bueno amigos, amigas Ahora sí me despido Y nos vemos en otro video más de Marichuchichuchis Si todavía no te suscribes en mi canal Halo en la letrita roja que está en la parte de abajo Y no olvides de compartir este video Que eso me va a ayudar mucho a que crezca mi canal Y nos vemos en otro video más de Marichuchichuchis Hasta la vista mis babies Chau 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 Gracias por ver el video.